Una composición de funciones al final es poner una función de entrelazo Ejemplo Llegó el árbol Porque se ha encortado De una fábrica que agarra el árbol y lo corta en Digamos, listones de madera El resultado de esa fábrica que fueron los listones de madera Va ahora a otra función Que el resultado de esta Entró en la otra función Esos listones de madera en esta otra fábrica Se construyen muebles O una fábrica de paletas Entró la madera En esta fábrica se cortó la madera Y en esta otra se armaron las paletas y sale la paleta final Fueron dos procesos Pero lo importante es que el resultado de este Entró en la otra Gráficamente como lo trato yo de ejemplificar Así Si tengo que una función cualquiera es una caja Entonces me llamo fdx El resultado de esta página va a entrar En otra función ahora Que lo voy a llamar fdx Componer funcional al final es esto Entró un valor aquí E hizo el proceso Generó un resultado Y ese resultado Y ese resultado es el que entra aquí para darme un valor final Árbol, listones, paletas Ejemplo Mira, tengo fdx Igual a x al cuadrado más 4 Y g de x es igual a No sé x más 1 Notación de composición de funciones F compuesta con g de x F compuesta con g de x Eso no es fo Por si acaso No, pero he escuchado F compuesta con g Es una simbología No es una o Para decir fo Es la composición Y la otra notación es esta F compuesta con g de x Y aquí creo que se va a entender mucho mejor Aquí que significa esto Que g es la que yo estoy colocando dentro de f ¿Ok? O aquí Vean que si yo antes tenía fdx Quité la x y puse otra función que ahora es g de f A efectos prácticos para ese gráfico Ya les voy a explicar por qué sería al revés ¿Verdad? Para no borrar allá Le voy a dejarlo así ¿Ok? Si yo te pido ¿Quién es? Vean esto Fdg de 2 Lógicamente Yo sin saber nada de composición de funciones Al ver esto diría Coño Déjame ver primero ¿Quién diablos es g de 2? ¿Cierto? Si g de x es g Esto sería todo más bueno Que es 3 ¿No? Y ese valor Que es g de 2 Sustituyo Quito esto y pongo ahora el 3 Es lo mismo que yo calcule ¿Quién es el f de 3? ¿Si o no? Es meter el valor El valor de x que tengo aquí Colocarlo en la función que está acá Que es g de x Ah, déjame cuánto da Ah, no Si esto es 3 Bueno, es calcular f de ese valor que es 3 ¿Quién es 3? Ah, no 3 al cuadrado 9 más 4 3 ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó fue lo siguiente Yo pedí que entraba el número 2 Entró el número 2 Se hizo el proceso Se colocó aquí en la función El número 2 ¿Qué valor me dio? Mira, pana Da 3 Ah, bueno Ese es el número que entra en f Se calcula aquí ¿Quién es el f de 3? Para que él me diga que al final Mira, pana Y a 3 Árbol Manera Paleta Y es claro que es el proceso Digamos Teórico De qué significa la composición de función Al final lo que está pasando entonces Es que primero Se está evaluando En una función interna Para luego el resultado En la externa Ahora Eso es para evaluar un número Tú puedes escribir Imagínate que a mí me da la guía Está transportando Los listones de madera A 100 kilómetros Para hacer las paletas Y decir No, 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 no Voy a construir una sola fábrica Donde llega todo el proceso Y ya Aquí mismo la corto Aquí mismo vamos a la paleta Y se acabó el pelo ¿Qué haces, coño? Funciono estas dos En una sola expresión matemática Tienes F Compuesta con G de X Si F de X Aquí tengo F de X Yo cuando pongo aquí un número Donde está la X de la función Pongo el número ¿Cierto? Cuando yo te diga F de G de X ahora Si la función F de X original Donde está la X Tú ponías un número Y le bajas al cuadrado Y le sumabas 4 Ahora no es un número Ahora es una función ¿Quién es G de X? Ah, bueno El valor de este de X más 1 Ah, bueno Donde está G de X Ahí voy a poner X más 1 Funciona esto Con eso para el caso Donde está la X De la función de afuera Que es X cuadrado más 4 Voy a poner la función G de X En otras palabras Es como si escribiera esto Aquí si pongo un 2 Un 3 Un 4 Lo que sea Donde estaba la X Poníamos el número ¿Cierto? Si ahora te digo F de G de X Bueno, donde está la X Pongo G de X Lo elevó al cuadrado Y lo sumo 4 Porque es el ejemplo Que me dice Que así es la función original Ah, ¿no quieres G de X? Ah, me lo mismo que tú escribas Entonces X más 1 Por lo tanto aquí sería La variable al cuadrado Más 4 Eso es F compuesta Con G de X En 12 Más más jugístico Con los valores No puedo ser Bueno ¿Qué significa esto? Mira pana Olvídate de las dos cajas De los dos procesos Agarra ya uno solo Por esta vaina De Que esa es la cajita Que al final Te genera El resultado Sin estar entrando En dos lugares distintos ¿Qué pongo aquí? La composición de F con G de X Que es igual a X más 1 Elevado al cuadrado Más 4 ¿Qué pasó aquí ahorita? Ah, el 2 entra en G Y luego entra en F El resultado ¿Sí o no? Ah, bueno Si entra el 2 Aquí de una vez El número 2 Que pregunté hace rato Que hizo dos procesos Aquí hace uno solo Al final 2 más 1 3 Al cuadrado 9 Más 4 Es 13 De una vez Te digo Te doy de un solo Con el 13 Sin hacer este proceso Ah, no sé Una sola fábrica Va donde entra el árbol Y sale la paleta Ya Me olvido de las amplitones Por separado ¿Qué es lo que hace? Entonces Al final Si quieres expresar Lo que es la Composición de las funciones Observen aquí por Que es colocar La función Que está aquí Adentro de los paréntesis Que en este caso Es G de X Es un ejemplo Dentro de la externa Que es F ¿Quién es F? Esto Ahí quito la X Y pongo esta función Aquí adentro Si está al cuadrado Lo llevo al cuadrado Lo llevo todo lo que tenga que pasar Componer funciones En otro cuadrado Entonces Poner una función Dentro de la otra Cuando lo tengo Con esta anotación Es la de la derecha Se coloca dentro De la izquierda Que vean que Esto y esto Tiene que ser lo mismo Vean que es G de X La que está dentro de F Y por eso puse este orden Porque primero Tiene que pasar por G Para luego entrar en F Si hubiese dado aquí F y G Es para escribir Esto al revés Y esto al revés Primero pasaría por F Para luego entrar por G Clear Ahora yo necesito que hablemos Ya que esto quedó claro El dominio De la función compuesta Porque depende de E de E Y yo no estoy hablando todavía De dominio de la composición De dos funciones atroces ¿Tú hayan hablado de eso? Que vamos para allá Y eso es lo que viene después de esto ¿Lo quedó claro? Como teóricamente Que es lo que está pasando Etcétera, etcétera Ahora Yo me voy a olvidar Un momentico de De esto, de esto De la cajita Y me voy a quedar nada más con esto ¿Ok? Ahorra todo Ahorra Por favor Aprende atención A lo que voy a decir Cuando yo quiera Calcular El dominio De una función Normalita Cualquier vaina Ya sabemos cómo hacerlo Bueno Vamos a ver Cuál es la expresión matemática El valor La Y tenemos el dominio ¿Cierto? Ahora Cuando yo quiera calcular El dominio De la composición Y le trae esta Que depende De estas dos funciones Esto es un ejemplo Pero genéricamente Va a ser así para todos ¿Ok? Detallen por favor Lo siguiente Imagínense que yo aquí Coloco Ahorita pongo Aquí te coloco X Más 1 Sobre X Menos 2 ¿Si? La expresión que va aquí Y yo aquí te coloco Este Raíz de X ¿De acuerdo? Yo voy a poner un ejemplo Para que se entienda Cuál es el detalle De la De la composición En el caso del dominio Estas son las dos funciones Es un ejemplo Cuando quiera Yo ingresar aquí El número 4 En fin El 4 pertenece El dominio de este Es positivo ¿Si o no? Vean que El número que va a ingresar Tiene que estar En el dominio de esta función Para empezar por allí Cuando ingresa El número 4 Tú dices Bueno Cuando pongo aquí un 4 Este pana Me generó Como resultado Un 2 ¿Si? Ahora Ese 2 es el que va a entrar aquí Y ese 2 es el rango De esta función inicial Que era raíz de X ¿Se acuerdan? Si entre un 4 Me dio un 2 Domino y rango Para esta pana El rango De la función Que está al principio A juro El valor que está aquí Tiene que estar dentro Del dominio de esta pana Porque si no Esta es la que se va a botar Porque observan que Cuando yo quiero ingresar El 2 aquí 2 menos 2 es 0 Algo entre 0 Esta dijo ¿Cómo voy a mandar ese valor? No puedo hacer nada ¿Ya aclaró eso? Tiene que ser el valor distinto de 2 ¿No? ¿Más mal grato? Ah Lo más genérico Tiene que ser un valor Que no usted Pero para escribirlo De forma genérica Ahora donde viene El dominio De la composición De la función Dominio final Va a ser Primero el valor que está entrando Tiene que estar en la primera expresión Va a agarrar el dominio De la función que está dentro Que es G de X ¿Ok? Primero tengo que buscar Quien es el dominio G de X ¿Cuáles son los valores Que pueden entrar aquí? ¿De acuerdo? Ahora El rango De esta función Tiene que estar En el dominio De esta también Y aquí es donde vienen Las inequaciones Con las intersecciones Funciones Con las inequaciones Bienvenidas ¿Ok? Teóricamente Esto El dominio El dominio De la función compuesta Tiene que ser La intersección Del dominio De la función Que está desde el principio ¿Ok? Con El rango De esta pan Ajuro Lo tengo que intersector Con el dominio De esta pan ¿Por qué? Porque el rango De esta Tiene que estar Ajuro Dentro del dominio De esta Si yo consigo Que el dominio De esta Por ejemplo Son todos los reales Menos el 2 El dominio De esta pan Serían todos los reales Menos el 2 Yo esto El dominio De ella La tengo que interceptar Ajuro Con el rango De esta Porque no puedo Permitir que Entre el número 2 Teóricamente Entonces Tendría que agarrar El rango De la función Inicial Que para el ejemplo Que tenemos Sería G de X Que es la primera Que está entrando Interceptada Con el dominio De la segunda Voy a ponerlo aquí Más chiquito Para que quepa todo esto Rango de G de X Interceptada Con el dominio De F de X Voy a poner un ejemplo Para que eso Quede más claro Para que eso quede más claro Voy a estar trabajando Con eso Detalle entonces Por favor Que si quiero El dominio De la composición Tengo que agarrar El dominio De la función Que está adentro Y lo tengo que Interceptar Con el rango De la función Que está adentro Interceptadamente Con el dominio De la función Que sigue Voy a poner Este ejemplo aquí F de X Dijimos que era X más 1 Sobre X más 2 Si Y el de este pan Sería la raíz de X De acuerdo Cuando yo quiera Escribir la composición De las dos funciones Que queda Esto Tengo que estar Dentro de esto Donde están las X Te voy a colocar Que expresión matemática Queda Raíz de X Más 1 Sobre Raíz de X Más 2 Si o no Fino Tu me parecías A mi pana Pero no es más fácil Agarrar y escribir La composición De las dos funciones Y a esta expresión Calcular el dominio Si de acuerdo Que si Pero cuando nosotros Queremos hacer esto Cuando tengamos Funciones atroces Ya es otra cosa ¿Y el rango? ¿Cómo? ¿En el rango? No, en el rango Si no nos atroces Ahorita Ahorita Más adelante Cuando queramos Hacer alguna función De este estilo Tu podrías De esto Llegar a calcular El dominio Y el inverso En tal caso Para tocar el rango No, no, el rango No te interesa Gráficamente Después de que Tu tienes La composición Atrozo Que haces la cuenta Y bla 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 Que te piden La gráfica Después de que Tienes la gráfica Final Después de componer Todas las funciones Hay el rango Hay el rango Debo ver Ahorita que Se estén En ya Gráficamente Analíticamente Suelta ¿Se ve? Ah, bueno Para este caso Solo que Le escribí aquí Más una cosa Pero no está cambiando Nada Eso Sería aquí Para este caso Sería aquí Más dos Y aquí Más dos Y aquí Entonces aquí Negativo Lo escribí aquí Más de la negativa Y aquí Dada menos Típico